Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y ya sabéis, cuando esté con esta imagen enfocando hacia las cortinas es porque os voy a enseñar algo que está aquí en internet, que estoy capturando en la otra pantalla, ahora en la transición y demás. Normalmente mi vista ya sabéis que es la cámara principal que tengo aquí, enfocando hacia las dos estanterías que tengo detrás con las cuatro cubiertas. Esa es la visión que tengo, digamos, en todos o casi todos los vídeos. Pero ahora, bueno, si estoy capturando pues para, yo que sé, movidas mías de mi cabeza. Bueno, no me enrollo más y el vídeo que voy a sacar hoy es de un youtuber, que también lo voy a dejar por aquí abajo el nombre, y es, tuvo la suerte de poder estar en Eurobike, yo no pude ir. Si hubiera ido o si hubiera cansado de hacer vídeos, porque allí es donde se presentan todas las novedades de las bicicletas y demás historias para el año siguiente, este caso de cara al 2024. Y bueno, se muestran ocho bicicletas y yo voy a reaccionar sobre estas ocho bicicletas, ya sean rígidas o dobles. Ojalá el año que viene pueda, si se celebra esta feria, pueda estar yo allí y hacer un montón de contenido. Lo que sí que me he fijado es que todas tienen un componente idéntico, a ver si sabéis cuáles. El vídeo comienza con la Orbea OID y esto que tiene la Orbea que es, pues, el mío, que es, haces tu diseño y demás, como la quieres tener pintada. La verdad es que estos colores, pues, pegan bastante bien. Pero Orbea este año no ha presentado ninguna bicicleta de cara al año 2024, lo que es lo que es la misma de 2023. Por decirme, si me equivoco, yo no he visto nada, ni en la página, ni en nada. Ahí tenéis la violeta, la nueva forma de la violeta, que la verdad es que está bastante bien, que está muy, muy escondida. El nuevo cambio de la marca SRAM, el AXS, ahí lo tenéis, con la nueva patilla, la UHD. Fijaos, color cobre y verdoso, típico verde de hoy, de color menta. Estamos viendo la marca KTM, en sus colores principales, que es el negro y el naranja. Yo creo que cada marca de bicicleta tiene sus colores predestinados. KTM siempre lo vas a relacionar con el naranja y el negro, sí o sí. Orbea, aunque os pese, es el color menta, aunque ya lo han quitado, pero es el color menta. Ya estáis viendo la rígida de KTM, con su motivación Kashima. Ahí estáis viendo el cuadro, bastante bonita la rígida. Yo ya las rígidas, yo soy de dobles. Doble botellero. Ahí estamos las bielas XX1 SRAM y el AXS. Esta bicicleta nos lleva la nueva transmisión de AXS, pero vamos, yo creo que se les ha pasado. Pero que lo van a llevar, seguro, porque es la moda. Bicicleta rígida de la marca KTM, muy chula. Y esta marca, sinceramente, marca Bulls, yo no la tenía controlada. O sea, tengo que decir que no sabía que existía. No tenía ni idea, la verdad. Pues bueno, una doble, aquí tengo la horquilla SIT, como estáis viendo, ruedas suave, dos botelleros, súper importante. Fijaos la forma del cuadro con el slooping, ese ahí en el tubo superior. Fijaos, la bieleta. Y abajo también, mirad por esta zona, dos puntos de giro. Ahí lo tenéis. Bien las XTR, montada en Shimano. Ahí lo estáis viendo. Y la transmisión también en XTR, evidentemente. Esta no es electrónica, esta es manual. Yo tengo que decir que en este, uno de los mejores cambios que le ha hecho la bicicleta, es cambiar del manual al electrónico. Y lo voy a recomendar siempre. Quien pruebe el electrónico, no va a querer pasar más al manual. A no ser, pues que te patrocine, no lo que sea. Y bueno, estábamos viendo ya la joya de la corona, que para mí es... Ya antes decía que era la Orbea OID, yo si me tengo que cambiar una bicicleta, ahora mismo, a día de hoy, si los precios no fueran estos tan locos, sería la Scott Spark. Bueno, mientras que no sea así chillona, este color negrito me gusta bastante. Tija telescópica. Los cables metidos por dentro de la dirección. Fijaos. Y en la SRAM. Y el nuevo AXS. La verdad es que me gusta muchísimo esta bicicleta. Y comparto con muchos de vosotros también, seguro que esta opinión. Pero claro, los precios son una auténtica pasada. O sea, vamos, hice un vídeo hace poco hablando de la Scott Spark y demás de 2024, que es esta. Y... Se pasa. Vamos con una nueva bicicleta, la marca Corratec. Estáis viendo, una de sus características principales. Si os fijáis, también toda tendencia es que sea lo más limpio, sobre todo el cuadro, que todos los cables pasen ya por la dirección. Esto es, si una bicicleta lo hace una marca y le funciona, van a ir todas las marcas detrás. Un cuadro bastante, no sé, fijaos en el tubo inferior, que hace ahí una especie de curvatura. No sé. Y bueno, transmisión la misma, la RAN, la nueva, que bueno, ha sido la novedad de este año 2023. Y... Fijaos ahí el detallito del león, la marca de la bicicleta. Tampoco la tenía esta ubicada, como la marca Bulls, eh. Tanto esta como la otra. Fijaos ahí el cuadro. Hay una especie de una ligera curva. Vamos con otras superventas. Merida 96 RC 10K. Fijaos también, bastante limpia el paso de los cables. Horquilla Akashima. 34 de horquilla de grosor. Fijaos, pero que voy a decir yo de Mérida. Mérida es Mérida. Y pielas y transmisión. También, como he dicho al principio del vídeo, de la nueva generación de cambios de la marca SRAM. Esto es así. Bieleta, ahí lo tenéis. Una... Bieleta enganchada al cuadro y otra al amortiguador. Fija telescópica. Muy chula también. Doble. Con... Con el amortiguador en el tubo superior. Y aquí vamos con una de las joyas de la corona. La Specialized Epic. Epic. Fijaos, eh. Voy a parar porque es que... Si he dicho... Que... Que la SPAR sería... Mi compra. Esta... Yo creo que... Comprarse una Specialized es el sueño de... El sueño húmedo de cualquier corredor. Porque es la marca de las marcas. Al menos es... Es mi opinión. Specialized... No sé. Es que llevar una Specialized tiene que ser... Buah. Increíble. Increíble. Y me encantaría probar una... Bueno, es que me encantaría probar todas. Pero una Specialized me encantaría probar aún más. Continuamos con el vídeo. Fijaos el nuevo diseño ya. Con el amortiguador ahí tan cerrado. Que cada marca yo creo que sacaron... Scott. La SPAR con el amortiguador cerrado. Y cada marca le ha ido metiendo sus detalles. Porque... Ya sabéis que la Epic no tenía ese amortiguador. Y también lo ha podido esconder en el tubo superior. Ole, los ingenieros. Que han dicho... Vale. El nuevo mercado se está yendo ahí. Para ver si... Que sea todo lo más limpio posible. Pues vamos a meter el amortiguador ahí. Que sí. Se sigue siendo visible. Pero... No está... Oculto como la SPAR. Y ahí tenéis... Y en la SRAM. Y el nuevo cambio de la marca SRAM. Colorcito azul brillantoso. Yo si me tuviese comprado una bicicleta Specialized sería el rojo. Fijaos ahí el detalle del amortiguador. Que es calidad. No es calidad. Y además tiene dos botelleros. Que para mí eso es primordial. Vale. En los tiempos que corren. Una pasada de bicicleta. Bueno. Tiene que ser una pasada de bicicleta. Conducir eso. Y nos vamos por la Scott Contesa. Bueno. Scott Spark Contesa. Que esta es la versión de la SPAR para las mujeres. A mí la verdad es que los colores me gustan muchísimo. O sea, ese blanco con los detalles ahí en lida y en negro con los puntitos en blanco. Me gusta muchísimo. Esta creo que estaba por 8.650 euros. Que los tengas sueltos. Pues ahí pues te gaste el dinero. Tanto la versión femenina como es esta como la en la masculina. Valían igual y están montadas. Igualmente las bicicletas. Tilla Sheet. Cables por dentro de la dirección. Lo tenéis muy limpio lo que es el cop kit. La tija telescópica. Motivador dentro. Muy chula. A mí me gustan muchísimo estos colores. Y como no, otra vez. La nueva transmisión de RAM. Es hacia donde va el mercado prácticamente ahora. Ahí está. Y nada, estas son las 8 bicicletas que nos han mostrado. Pero hay muchísimas bicicletas más. Yo es que si fuera allí a Eurobike. No me cansaría de hacer contenido por un tubo. Pero por un tubo. A ver si. Oye, miraré fecha. Si se celebra este año la feria. Para poder ir. Así que nada. A mí me gustan hacer estos vídeos. Tipo reaccionando. Y enseñando. Y dando mi opinión. Y viendo y tal. Y nada, si os gusta este nuevo contenido. Digámoslo así. Aquí abajo en comentarios. ¿Qué os ha parecido las bicicletas? ¿Hacia dónde pensáis que va a ir el mercado? Y nada. Como siempre digo. Disfrutar muchísimo de la vida. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.